En el marco de Caritas Argentina comenzamos estos conversatorios acerca de la integración de los barrios populares. Hace unos años se hizo un registro nacional de villas, asentamientos, barrios populares a lo largo y a lo ancho de la Argentina y para sorpresa de muchos, ese relevamiento dio como resultado 4.416 villas o barrios populares en toda la Argentina. Ese registro continúa abierto ahora y es posible que se registren más barrios, pero estamos hablando de una inmensidad de barrios muy importante. El núcleo duro de la pobreza en la Argentina, ciertamente que vive en esas villas y barrios populares. ¿Cómo se han ido formando? ¿Cómo se han ido consolidando a lo largo de los años? ¿Qué movió a la gente a establecerse allí? Y si uno mira con atención y si sobre todo escucha a los vecinos y vecinas de los barrios populares, descubre que un deseo ha puesto en movimiento a miles de mujeres y de hombres. El anhelo de progresar, de vivir mejor, de darle un futuro mejor a sus hijos y a sus hijas. Y es así que cientos, tal vez miles de familias, han tenido la dignidad de transformar basurales, terrenos anegados muchas veces por el agua, han levantado como pudieron esos villas o barrios populares. Y los han ido transformando en barrios sobreros. Porque los vecinos y vecinas que viven allí pertenecen al pueblo pobre trabajador. Muchas veces no tienen un trabajo formal, un trabajo reconocido, en blanco, con todos los derechos. Pero eso no quiere decir que no sean laboriosos, que no sean trabajadores y que estén en la lucha diaria por el sobrevivir. Todo esto en lo que llamamos la economía popular. Con esto decimos que los pobres no sólo padecen la injusticia, sino que, como dice Francisco, nuestro Papa, también luchan contra ella. Los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas. Se organizan, estudian, trabajan, reclaman y, sobre todo, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres y que nuestra civilización parece haber olvidado o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Cuando uno mira a las familias de las villas o barrios populares, uno descubre que son hijas de una cultura, que es la cultura popular latinoamericana. Muchas veces, desde el puerto de Buenos Aires, miramos hacia afuera, hacia Europa, hacia otras zonas, pero tenemos que volver la mirada y reconocernos que somos parte de Latinoamérica. Las villas y barrios populares tienen ese origen, el pueblo pobre trabajador latinoamericano. Muchas veces, los vecinos y vecinas que hoy constituyen estas barriadas han venido del interior de la Argentina, desplazándose, o han venido de países hermanos, como Bolivia, Paraguay, Perú. De alguna manera, han sufrido una especie de autodestierro, porque en los lugares de origen no había trabajo para ganar el pan de cada día y llevar a la mesa, no había, a veces, posibilidad de educar a los hijos, no había posibilidad de cuidar la salud, y como bien sabemos, cuando falta la salud, falta todo. Y eso ha puesto en marcha, en camino, a las familias, buscando un futuro mejor. Pero evidentemente, muchas veces, se llega a las grandes ciudades, a las periferias de las grandes ciudades, y muchas veces, la expectativa con la que se venía, no se logra conseguir, consumar, por así decirlo, y la gente queda en una situación de precariedad. Pero el espíritu de lucha, de salir adelante, permite pasar muchas veces del cartón y de la chapa a los ladrillos y a la loza, y a ir construyendo un barrio, sin demasiada ayuda del Estado en un primer momento. Decíamos que los vecinos y vecinas de estos barrios son hijos de la cultura popular latinoamericana. Cultura viene de agricultura, aquello que hace crecer. Hay otra definición de cultura que a mí me gusta, que aprendí de los primeros curas de las villas, que decían algo así como que cultura es todo lo que un pueblo realiza, optando por la vida y por la libertad, escapándole a la muerte. Este deseo de progresar, este deseo de vivir mejor, es evidentemente un modo de escaparle a la pobreza, en definitiva de buscar escaparle a la muerte. Y así se genera una cultura con valores. Y esos valores también tienen una dimensión religiosa. En un texto de hace poco el Papa decía, Cuando el pueblo está descartado, se le priva no sólo del bienestar material, sino de la dignidad de actuar, de ser protagonista de la historia, de su destino, de expresar sus valores y su cultura, su creatividad, su fecundidad. El pueblo, pobre trabajador, encarna una resistencia, esa resistencia de querer desplegar su potencialidad, de querer desplegar sus dones, de querer aportar lo que tiene. Y en esa cultura que constituye el pueblo, hay que incluir, dice el Papa, los valores espirituales, que son fuente de su sentido, de su dignidad. En las comunidades cristianas, estos valores nacen del encuentro con Jesucristo, que busca incansablemente a quien está desanimado o perdido, que se desplaza hacia los mismos límites de la existencia, para ser rostro y presencia de Dios, para ser Dios con nosotros. En el corazón de la cultura popular latinoamericana, ciertamente, están los valores cristianos. El modo de vivir la fe se da a través de lo que llamamos la religiosidad popular, o mejor dicho, como dice el documento de Aparecida, la mística o espiritualidad popular. Allí en Aparecida, los obispos latinoamericanos nos dicen que el nacimiento de esta mística popular se da en el bautismo. Esa mística popular que tiene un gran potencial de santidad y de justicia social. Por eso nosotros, si tenemos el anhelo de integrar estos barrios, hay algo que no podemos descuidar, y sobre todo si somos cáritas, es decir, si somos iglesia, no podemos descuidar la dimensión espiritual de las personas. No podemos descuidar la religiosidad de estos barrios y no podemos dejar de ofrecer eso más sagrado que tanto valora el pueblo fiel de Dios. No podemos dejar de acercar el sacramento del bautismo, porque nuestro pueblo cree en ese Dios bautismal y bautizador. Cuando estamos hablando de este deseo de progresar, de salir adelante en la vida, estamos diciendo que el pueblo pobre trabajador tiene un deseo que se resume en el decir necesitamos vivir bien. El Papa lo ha captado y ha hecho una explicitación de eso que significa vivir bien. Él nos habla de tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Tierra, techo y trabajo tiene que ver con el destino universal de los bienes. que Dios ha creado este mundo, esta casa común, para que todos podamos disfrutarla. Este deseo de vivir bien, que no hay que confundirlo con pasarla bien, sino este deseo de vivir bien, los vecinos y vecinas de los barrios populares lo tienen en su corazón y lo podrían expresar así, me imagino, una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Por eso, tierra, techo y trabajo es la columna vertebral de lo que llamamos desarrollo humano integral. Evidentemente, los derechos humanos, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, no tienen frontera. Muchas veces uno lee de modo distorsionado afirmaciones en medios periodísticos, por ejemplo, o en lugares comunes que se cae a veces en los comentarios o en las publicaciones que se hacen y muchas veces se dice, bueno, estamos llenos de extranjeros, pero cuando uno va a hacer memoria y a mirar estadísticas bien concretas, por ejemplo, si comparamos 1917 con 100 años después, en 2017, en 1917 la Argentina contaba entre su población casi con el 30% de inmigrantes. El 30% de la población argentina en 1917 eran inmigrantes. en el 2017 el 6% de la población argentina era inmigrante. Entonces, aquello que muchas veces se escucha, estamos llenos de inmigrantes que nos vienen a ocupar lugar o a sacar trabajo, bueno, van a contramano de esta doctrina cristiana que afirman que los derechos humanos no tienen frontera y que si hay un hermano o una hermana que viene del interior de la Argentina o de países hermanos y no tiene para comer o no tiene para atender la salud por el hecho de ser extranjero no deberíamos rechazarlo. Pero, ¿dónde está el rechazo? El rechazo no está en el hecho de ser extranjero. El rechazo está muchas veces en el hecho de que esos extranjeros o extranjeras son pobres. y aquí puede aparecer algo como tentación en esta palabra que se ha creado nueva recientemente un neologismo que se utiliza hablamos de aporofobia que es el rechazo o incluso el odio al pobre y muchas veces eso se va generando incluso uno puede ver algún dirigente hasta político formado capacitado que puede hablar y decir que desde los barrios populares sólo podemos tener oscuridad y cosas negativas. entonces esto va generando un estilo de vida donde por ahí uno cree que la solución son por así decirlo las ciudades amuralladas y uno puede caer en la tentación de empezar a elegir quién es mi prójimo y quién no lo es negar que alguien sea mi prójimo para meditar esto podríamos tomar Fratelli Tutti la última encíclica del Papa en el capítulo 2 el Papa comenta bellamente la parábola del buen samaritano y ahí podemos redescubrir qué significa hacernos prójimos de aquellos que más nos están necesitando muchas veces entonces podemos caer en esta tendencia de querer ciudades cerradas amuralladas y quedar aterrorizados de un lado pero del otro lado están los excluidos los desterrados más atemorizados todavía el Papa nos va a preguntar ¿es esa la vida que nuestro Padre Dios quiere para sus hijos e hijas? el camino entonces no es levantar muros sino tender puentes el camino no es la porofobia el camino no es generar odio el camino es el amor fraterno que en comunidad se revela frente a las injusticias sociales y sostiene que tierra techo y trabajo son derechos sagrados las tres te son un proyecto puente entre los pueblos frente al proyecto muro que muchas veces establece el Dios dinero como bien dice el Señor Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas no se puede servir a dos señores no se puede servir a Dios y al dinero frente a las villas y barrios populares hubo distintos modos de abordarlos uno fue la erradicación o los desalojos violentos en la época de la dictadura militar esto se dio de manera muy concreta por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires las villas fueron levantadas por la dictadura militar se ponía la gente en los camiones se las llevaba con sus cosas al Gran Buenos Aires y me dio que se los tiraba allí esa erradicación violenta ese modo de querer ocultar la pobreza ese modo entre comillas de sacarse el problema de encima como diría el padre Carlos Mujica no hay que erradicar las villas sino lo que hay que erradicar es la pobreza la marginalidad o sea cuando el padre Carlos decía eso estaba diciendo que hay que cuidar la dignidad de esos vecinos y vecinas más pobres gracias a Dios el concepto de erradicar los desalojos violentos han quedado atrás aunque a veces reaparece esa esa tentación de afrontar estas situaciones muy complicadas de esa manera pero hoy en día se habla más bien de reurbanizar los barrios populares o urbanizar las villas ahora bien en este concepto hace referencia a lo que la sociedad a lo que la ciudad le puede dar a estos barrios populares y es bueno evidentemente ¿no? agua potable en este tiempo de la pandemia donde hemos aprendido es fundamental para evitar los contagios lavarse las manos con agua y jabón la pandemia ha desnudado de que hay muchas villas y barrios populares que no tienen acceso al agua potable o también cuando decíamos quedate en tu casa ¿qué casa con condiciones mínimas había para hacer un aislamiento? bueno la pandemia también pone de manifiesto la crudeza de cómo viven los vecinos y vecinas de los barrios populares si entendemos urbanización como acceso al agua potable a cloacas a electricidad segura también a conectividad de internet lo que hemos visto también en esta pandemia ¿no? cómo se agudiza la brecha educativa además de que muchas villas y barrios populares a veces no tienen de suyo una escuela cerca donde los chicos y chicas pueden ir a estudiar a veces no hay un jardín comunitario cerca en esas villas o barrios populares entonces si urbanizar de alguna manera es acercar todo eso bienvenida sea sea esa urbanización ese concepto de urbanización pero nosotros en el 2007 cuando digo nosotros decimos digo el equipo de villas de sacerdotes de villas y barrios populares en el 2007 hicimos un documento que se llamaba reflexiones en torno a la urbanización y el respeto de la cultura que se da en la villa y ahí acuñamos un término que se llamaba integración urbana trato de de decir qué significa para el equipo de curas de villas este término de integración urbana implica reconocer al pueblo que vive en estos barrios como un sujeto colectivo con su cultura su lenguaje su modo de racionar sus ritmos sus símbolos y ojo esto no es populismo es sencillamente respetar al otro en cuanto otro qué queremos decir que los vecinos y vecinas de los barrios necesitan muchas cosas es verdad pero también los vecinos y vecinas de estos barrios aportan ya hoy mucho a nuestra sociedad y potencialmente si ayudamos a que se dé ese desarrollo humano integral tiene mucho potencial para aportar a nuestra patria estamos entendiendo entonces la integración urbana bajo esa categoría que propone el Papa Francisco ya cuando era arzobispo de Buenos Aires la categoría de cultura del encuentro aquí estamos hablando del encuentro de la cultura popular latinoamericana con la cultura urbana toda cultura tiene sus valores también sus disvalores evidentemente pero el camino es tender puentes no levantar muros el camino es la cultura del encuentro el respeto del otro en cuanto otro y la valoración de lo que el otro nos puede aportar a modo de ejemplo podemos poner la vivencia de una esperanza cristiana que genera historia que provoca cambios y que provoca un progreso porque intuye que Dios quiere la felicidad de sus hijos e hijas en esta tierra también aunque estén llamados a la vida feliz del cielo se confiesa se cree y muchas veces se organiza la vida en torno a esa creencia de la vida feliz del cielo pero esa vida feliz del cielo genera esperanza en esta historia esperanza que brota del convencimiento de que Dios quiere que en esta casa común todos los hijos y todas las hijas de él puedan vivir con dignidad muchas veces entonces se da ese entramado de solidaridad que sabe hacerse cargo de situaciones de dolor y de deseos de vivir mejor se da esa cultura comunitaria se dan esas experiencias de salvación comunitaria muchas veces las mujeres son grandes protagonistas en nuestros barrios hay mujeres que hace años por ahí empezaron con un comedor comunitario pensando no solo en darle de comer a sus hijos sino a los hijos del pasillo a los hijos de esa zona del barrio y han puesto en marcha un comedor comunitario y cuando han salido un poquito adelante de esa situación de tener que dar de comer hoy y que eso no puede esperar han pensado muchas veces en algún espacio educativo en un espacio de primera infancia lo llamaríamos hoy para cuidar a sus hijitos y para darle esos primeros acompañamientos en la educación y por ahí esas mismas mujeres en ese comedor comunitario se han sensibilizado de modo especial frente a los chicos que están en calle y en consumo y por ahí han organizado un centro de atención comunitaria para atender a esos pibes a esas pibas por eso decimos que en los barrios constatamos ese entramado muchas veces de solidaridad que se transforman en experiencias de salvación comunitaria en espacios de salvación comunitaria como diría el Papa Francisco en laudato si en contextos de mucha dificultad donde una mirada cristiana nos tiene que hacer valorar los pequeños pasos que se pueden dar en esas situaciones tan difíciles y tan complicadas y también lo que sorprende muchas veces es la capacidad de hacer fiesta aún en las dificultades y a través de esa fiesta conservar las raíces culturales es decir aquello recibido de los mayores lo vemos en las capillas de los barrios populares cuando se celebra alguna devoción a la Virgen a un santo que como bien sabemos en la piedad popular el santo es aquel que es como el oído de Dios para una necesidad concreta bueno cuando se celebra a la Virgen cuando se celebra a un santo cuando se celebra la devoción a Cristo nuestro Señor en alguna devoción de alguna manera en esa fiesta se trae la propia tierra si se celebra al Señor del Bailín se trae a Santiago del Estero aquí al Conurbano si se celebra al Señor de los Milagros se trae la tierra del Perú a alguna villa o asentamiento si se celebra a la Virgen de los Milagros de Capupé de alguna manera se trae la tierra del Paraguay aquí si se celebra a la Virgen de Copacabana también lo mismo se trae la tierra de Bolivia es decir se trae la propia cultura aquello recibido de los mayores que muchas veces entre oraciones entre cantos y danzas se transmiten a los hijos y a los nietos en la gran ciudad estamos en la ciudad de Buenos Aires junto a otros miles de mujeres y hombres el pueblo pobre trabajador que vive en las villas y barrios populares ofrece una fuerza económica insustituible que es la fuerza del trabajo sobre todo en la construcción de nuestras casas en la confección de la ropa que usamos en las frutas y verduras que consumimos incluso en el cuidado de los enfermos y de nuestros mayores ¿cuántas personas trabajan en el cuidado de otros no debidamente reconocidos no debidamente remunerados pero este tiempo de pandemia ha permitido valorar de modo especial todo lo que son los trabajos de cuidado de personas bueno los vecinos y vecinas de los barrios populares en eso aportan mucho y todos trabajan con laboriosidad con un sueño con una ilusión de pasar del techo de chapa a poder tener la loza para poder cobijar a los hijos y también cobijar a los nietos son estos algunos aportes al todo de la ciudad aportes de valores humanos cristianos pero también aportes concretos en la economía por esta fuerza grande del trabajo a partir de los barrios populares que deberíamos entender que muchas cosas de una gran ciudad sin esta fuerza sin este aporte no funcionarían por eso hablamos de integrar hablamos de respetar al otro en cuanto a otro hablamos entonces de cultura del encuentro esto supone un diálogo un diálogo que es evidentemente un diálogo cultural pero por ser cultural a la vez evidentemente que es un diálogo político y es un diálogo social este proceso de integración este proceso de diálogo supone como primer paso la escucha y lo dice bellamente el Papa en esa carta sobre la santidad las preguntas de nuestro pueblo sus angustias sus peleas sus sueños sus luchas sus preocupaciones poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación sus preguntas nos ayudan a preguntarnos sus cuestionamientos nos cuestionan desde las periferias desde las periferias geográficas pero sobre todo de las periferias existenciales de la pobreza del dolor la realidad se mira de modo distinto parado uno desde la periferia ve cosas que desde el centro de la realidad no ve y para integrar tenemos que pararnos en la periferia tenemos que acercarnos a las periferias existenciales y el primer paso es la escucha respetuosa y muchas veces el pueblo pobre trabajador propone caminos concretos para salir de las situaciones en las que le toca hoy vivir esas situaciones que está atravesando hablamos de integración urbana hablamos de cultura del encuentro en Evangelii Gaudium el Papa dice que hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo muchas veces en Caritas pero también en la sociedad en general podemos preguntarnos como ir y afrontar el núcleo duro de la pobreza en la Argentina que se ha consolidado a lo largo de las décadas nosotros sabemos que por ejemplo en 1974 había 4% de pobres en números estamos hablando entre 800.000 y un millón de personas hoy la Argentina tiene por lo menos 42% de pobres casi la mitad son niños y adolescentes estamos hablando en número acerca de 19 millones de personas muchos de esos hermanos que hoy sufren la pobreza e incluso muchos también la indigencia viven en villas y barrios populares un camino para abordar este núcleo duro de la pobreza y tender la mano y ser prójimos y ser una comunidad samaritana que abrace estos dolores un camino es concretamente buscar la integración real de estas villas y barrios populares esta es la verdadera grieta de la Argentina tal vez mejor sería hablar de la verdadera brecha de la Argentina las grietas ideológicas o políticas del 1974 al 2021 como expresaba recién han cambiado han variado lo que se ha consolidado es la brecha la distancia con los últimos con los más pobres y no puede haber verdadera amistad social si no afrontamos si no tendemos la mano si no buscamos el desarrollo humano integral de esos vecinos y vecinas y sobre todo si no confiamos que tienen mucho para aportar y que de suyo ya lo hacen muchas gracias 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 por ver el video